Buenas tardes compañeras regidoras, integrantes de la Comisión de Diricia Permanente de Igualdad de Sus Antiguos y Derechos Humanos. Gracias por atender la invitación a esta sesión ordinaria, la que se realiza en la Sala de Prensa de este Palacio Municipal, siendo las 13 horas con 7 minutos de este miércoles 6 de abril de 2022. Damos inicio y cumplimiento al primer punto del orden del día. Solicito al Secretario Técnico nombrar lista de asistencia. Gracias, Presidenta. Y como le indica, no voy a permitir que nombrar lista de asistencia. El General Presidente de la Comisión, la Realidad de Novia Fías. Presente. El Presidente de la Vocal, Canisena Ábalos Hernández. Presente. El Presidente de la Vocal, Marister Ayala Adán. Presente. El Presidente de la Vocal, Canastricio González de la Cielo. Presente. El Presidente del Fuego, que se encuentra en la autoridad de la Regidoras Integrantes de la Comisión. Gracias, Secretario. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de coro legal para sesionar siendo las 13 horas con ocho minutos de este miércoles 6 de abril de 2022. Agradeciendo la asistencia de mis compañeras regidoras, gracias por su apoyo, por su tiempo y en consecuencia solicito al Secretario Técnico continuar con el orden del día. Como señala la señora Presidenta, pasando el segundo punto del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación del orden del día, sigue el siguiente. Como primer punto, lista de existencia y declaración del orden del día. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura del acta de la sesión anterior de fecha 17 de marzo del 2022 y aprobación en su caso. Cuarto, asuntos varios. Y quinto, señalamiento de la próxima sesión, factura y término. Se somete a su consideración al orden del día y en puntuación económica se preguntó a ustedes si es de aprobarse. Me informo que el orden del día ha sido aprobado en la final de las interesantes. Gracias, Secretario. Continúo con el uso de la segunda, el tercer punto del orden del día, referente a la lectura del acta de la sesión anterior, fecha 17 de marzo del 2022 y aprobación en su caso. Se somete a consideración regidoras el que se omite a la lectura, así como el que se apruebe el contenido de la minuta del acta de la sesión anterior, celebrada el jueves 17 de marzo del año en curso, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos de amnistía para su revisión, por lo que someto a votación y desapredo. Gracias, Presidenta. Bueno, yo nada más comentarles, vamos a citar, yo creo, a mesa de trabajo para lo del modelo único. Ya lo está trabajando el instituto, pero para que ustedes también y todas demos nuestros puntos de vista, creo que eso sí va a poner un precedente en la sesión que les damos a las mujeres víctimas de violencia, y la sesión es que todas las áreas que estén involucradas, ya lo habíamos platicado, estemos articuladas y ejerzamos el mismo protocolo de atención, tanto Cruz Verde, Comisaría, Instituto de la Mujer, la Unidad de Atención Especializada, porque cada quien trae protocolos diferentes y no estamos trabajando de una manera que se le da. Entonces, ya están trabajando en el protocolo, únicamente sería como para revisión, dar nuestros puntos de vista y trabajar de manera particular con cada una de las instituciones. Entonces, yo creo que antes, para votarlo en la siguiente comisión, trabajarlo y socializarlo en este mes para poder dictaminarlo, si es que así lo consideramos, si lo consideran ustedes, votarlo y dictaminarlo en la próxima sesión de comisión. Es el único punto. No sé si alguien más tenga algún acento vario. Nada más comentar que efectivamente hay muchas áreas que se deben de trabajar en las tribunas, y tenemos que tener una comisión de trabajo, o sea, en el caso, en lo particular, en la comisión de salud, siempre tenemos programas que vamos a empezar a trabajar en el municipio, porque ya estamos trabajando en el municipio, pero sí me gustaría que todas estas áreas estuvieran en el municipio. Y yo, en el área de atención a la mujer, eso debe de ser una prioridad en nuestro municipio. Entonces, bajar el índice de violencia contra la mujer en el municipio y quitarnos acá, nuestro municipio, de ese lugar tan marcado que tenemos en la vista del municipio, el más violentado en la mujer en el estado, debemos trabajar muy fuerte en ese tema. Y completamente de acuerdo, ¿cuántas conmigo? Gracias, Aguidara. Gracias. Sí, pues únicamente es eso, trabajar con cada una de las instancias en lo particular, y en lo general también con todas, para que todas estemos realizando y gestando los mismos protocolos, y darles una atención de calidad a las mujeres que están siendo violentadas, porque al llevar cada quien sus protocolos, lo único que estamos haciendo es caer en la reutilización, y es lo que no queremos que sucedan. Entonces, pues tratar de ejercer los mismos protocolos, ya los están muy abetajados en el instituto, pero pues sí me gustaría que los trabajáramos en conjunto aquí en la comisión. A mí las otras instituciones sí están de acuerdo en que se trabajen en conjunto. Sí, ya, ya me tuvo la primera mesa de trabajo con comisaría, con Cruz Verde, con la unidad de atención especializada, y con protección civil. Entonces, sí, sí están en toda la disposición de apoyar, de efectuar protocolos que en este caso se dictamine, porque eso también nos va a ayudar a ejercer las herramientas que se vienen, que la línea es igual que, y todas las demás que ya ha estado anunciando el presidente, pero no podemos ejercerlas y llevarlas a cabo si no partimos del problema desde la raíz, que es que no tenemos protocolos de actuación. Bueno, pues gracias, regidoras. Está su consideración y se pone... Ah, no, estos son los de las asuntos valios, ¿verdad? Pasando al siguiente punto, una pregunta es señalamiento de la próxima sesión, causura y tal día. Para dar cumplimiento al quinto y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a las integrantes de la comisión. Por lo anterior, damos por clausura de la presente sesión ordinaria de comisión, siendo las 13 horas con 13 minutos de este día miércoles 6 de abril de 2020. Muchas gracias, regidoras. Gracias. Gracias. Gracias.